Miles de personas se concentraron en el Zócalo Capitalino este domingo 26 de febrero para participar en la concentración en defensa del INE. Los organizadores afirmaron que fueron cerca de 500.000 los asistentes, en tanto el gobierno de la Ciudad de México aún no ha dado una cifra oficial. Desde temprana hora, la Plaza Cívica se comenzó a pintar de blanco y rosa colores de los que vistieron los asistentes y luego de algunas horas se retiraron. Para algunos el mitin duró muy poco, pues fueron solo dos los oradores, la periodista Beatriz Pagés y el ministro en retiro José Ramón Cosío. Lo anterior fue captado por las cámaras de webcams de México, quien a través de un video en cámara rápida mostró cómo se llenó y se vació el Zócalo Capitalino. En las imágenes se observa cómo poco a poco se fueron congregando las personas quienes llegaban a pie a la plancha. Conforme avanzaban los minutos, las calles aledañas también empezaron a llenarse de personas vestidas de blanco y rosa. Para las 11.03, el Zócalo Capitalino ya se encontraba completamente lleno de gente quienes también sostenían banderas. Unos minutos después, aproximadamente a las 11.42 de la mañana, los presentes empezaron a abandonar el evento y para las 13 horas la afluencia en la Plaza Cívica era normal. Así, ante críticas en redes sociales de que algunas imágenes fueron editadas o retocadas con el software Photoshop. Este video permite ver cómo poco a poco el Zócalo se llenó.